Sonido, sonido, sonido Tranquilidad y buenos alimentos, es la frase En la que las grandísimas bolas de energía se basaban Para ser felices con sus meditaciones A través de viajes cósmicos interestelares Imagina por ahí tres bolas de energía Huían de la perdida tierra neolítica Esa que quebró en la intención de convertirse en la todopoderosa esfera Era pasada por agua, ahora se trata de otra cosa Música, esa psicoacústica, terapia de conjugación galáctica Mientras volábamos nos desplazábamos hacia otros lares Comunicándonos por vía intravenosa con otras especies Colores, olores y formas me dicen ven, ven y abrázame Piérdeme entre semejante río de abstracciones Sensaciones, variadas nociones, emociones, configuraciones Detorsiones de madera que levantaron aldeas Ya no quedan de esas como de otras tantas Como... 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 Trippies, drogas feas, dilatan el virus Mientras Nefertiti te observa con extraña sonrisa Lisas las cristalinas capas de agua Verás que aguantas la tormenta pese a que llova más piedras La nieve no congela, el fuego no quema Las balas las pararán mis palabras Más das Cada vez que ves respuestas a tus preguntas Café caliente despierta Hoy el día es nuevo, desempaquétalo Algo sucio el gesto de tener que hacerlo o no Haces en la manga del más absurdo de todos Dos cletómanos, tres seguritas, dos disparos Vivo, tenemos coche nuevo Brazos cortados por ser anómalos Ven pa' acá no muerdo mi saliva Cicatrizará tus ganas de gritar, susurrar pensamientos Girando en el agujero negro del encéfalo Bipolares, las turbulencias de antes de echar la papa Mamá, pacha, nos abriga con cálido manto de plumas Plumas, neuras, oscuridad, neumlosas, estrellas Ya sé aquí donde estoy No sé aquí donde estoy En la calle Encierra a tu mamá bajo llave en el cuarto oscuro Pa' que no sufra por males causados por tropiezos que puedan nublar el futuro El arte mudó anclado en interiores que da nada Si no sale un poco afuera Que era lo que nos hacía vibrar antaño Cayó toda inocencia en un asqueroso baño lleno en polvo, saco un paño, rebaño de sin cerebro, te robo tu viaje al infierno y lo revendo, rebano esperanzas de enfermo, los mojo en leche y los fríos no hacen tiriendo, postres caseros letales, acaso merezco el mal más que los putos presidentes que mueven culo, en su tiempo quizá lucho, ya se olvida hasta su principio, no permita que mute todo hacia el gran puto, peren de interés bruto, vapores que sobran, eructo, en este negocio solo permanece aquel que vuela recto, yo también fui un feto, a veces me gustan los niños y los gatos, a veces también lector, frutas verdes selectas, ácidos que ambientan, perfumes intensos que tapan, camuflan colores de féretro, te gustó o no, muy agresivo, pero, pero, los muertos siguen vivos, misteriosos. Para mi el legado del juego es fundamental, y el que no coba huevo es un cabrón, y un río de la gran puta, porque... Rap underground, experimentar, 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 el de la tráquea, y que ha cruzado entre y no sé, aquí vinimos con el delirio barrio, el del incense, pude encontrar licencia en estos armarios, y salieron para afuera como espantapájaros, no soñé, estaba aquí en ausiabundo, entre locuados, entre mis ragaces, mis fugaces palabras, a ti que no las vi, no me convencían, siquiera dudaba de ellas, como un espía, de mi mismo, en mi silencio, en mi, como antes tu ojo no puedo salir de aquí, eh, si es mi cuerpo, este material que encuentro común, tirar y usar de la vida que te tira por el sumun, aquí estaba por el sumun, ese tú traeslo, pude aquí traer, o va a ser de esto, no sé con qué más como, eh, ni siquiera oxígeno, siquiera tuve palabras, siquiera manos con las que hacérmelo, eh, estábamos ahí en el silencio, puedes escucharnos o puedes dejar de hacer... ¡Gracias! ¡Gracias!